Hey guys, Ross Charon here and welcome to the episode of Ross Draw. I thought it would be a great time to do a personal piece. So I'm going to do a painting of my own character Nemo. She's really special when he created her in class. I gave birth to her in school. It consists of drawing a character of another artist in your character and posting it on social media. This has brought a huge number of artists to highlight in what they like. Who did not want to draw a character of another character in your character? Certainly there have been other challenges similar to this. But it's always a good idea to know our way of illustrating in social media. In my case, I decided to illustrate a Nima, a character emblematic artist Ross Tran. I'm sure many of you know. It may be intimidating because you are not working on a character of your own creation. And you may have anxiety in the process to reach the final job. And be careful not to lose the essence of the character. However, if you trust your abilities and achieve a lot of references. Your path is over 50%. Y pues mientras doy vida a Nima en mi propio estilo, responderé a unas preguntas que hice en las redes sociales. ¿Qué puedes preguntarme acerca de mi arte? Justo ayer me edité esa pregunta y creo que fue algo egocéntrica. Me disculpo si fue así. Muy bien, empecemos entonces. Michisato hizo varias preguntas. La primera es. ¿Qué tabla uso? ¿Uso una Wacom Bamboo Paint Sketch? También pregunta. ¿Cuál es recomendable tener una con pantalla o sin pantalla? Siempre he dicho que si tienes dinero y quieres gastarlo, compra una Cintiq. Pero hay que tener en cuenta lo que te puede servir y un lujo. Si estás empezando, es recomendable usar tablas sencillas. Son económicas. Y con el dinero que te resta puedes invertirlo en un buen curso. Después, si quieres comprar una Cintiq para moverte un poco más rápido y tener la sensación de ver lo que está dibujando. Puedes comprarla. Pero estas son consideradas como un lujo para muchos artistas. Sin embargo, no voy a mentir. Si tuviera el dinero, me compraría una de una vez. ¿Cuál programa uso para grabar mis videos? Uso el Cantacia 8. Abril Morales pregunta. ¿Qué ideología de trabajo o planificación tienes a la hora de hacer tus ilustraciones? Esta pregunta también me la hizo Daniel Castillo en forma de ¿Cuál es mi proceso creativo para llegar del sketch a mis trabajos finales? Y pues la mayor parte del tiempo estoy soñando despierto, pensando y dando historias cortas. Donde hay protagonistas haciendo tal o cual misión, desempeñando un rol, combatiendo o simplemente están de pie luciendo su apuendo. Primero ubico al personaje en una época y luego paso al menos una hora o dos horas viendo referencias de vestimentas y de poses en la anatomía. Después lo que hago es empezar a trabajar mediante un sketch y de ahí en adelante es coser y cantar, digamos. Es un proceso arduo y muy laborioso. Empiezas a odiar lo que estás haciendo, no te gusta, pero sigues adelante hasta terminarlo. Es un proceso bastante estructurado y a veces en otras ocasiones simplemente estás frente al Photoshop lanzando trazos hasta que logras ver algo y de ahí sigues adelante. Es algo también totalmente improvisado. Elio Ganboa pregunta sobre mis técnicas favoritas, artistas favoritos y mis historias como artista. Esta última pregunta la dejaré para un próximo video. Ya los que me conocen saben que divago mucho y es una cuestión que me gustaría abordar en otro video. Mis técnicas, por otro lado, ha sido y sigue siendo un compendio de muchas formas de aproximarme a hacer mis ilustraciones. Puedo trabajar en escala de grises como lo estoy haciendo en esta ilustración de Nima y luego darle color. Como también puedo añadir texturas al azar que se vea bastante bien y que corresponda un poco con la ilustración o que simplemente hagan una especie de pop al trabajo que estoy haciendo. También puedo pintar sin ninguna línea guía. Esto cuando estoy haciendo un paisaje, por ejemplo. También me agrada mucho usar paletas de colores opacas y desaturadas. Esto me lo comentó una amiga ilustradora llamada Valentina Ávila. Pueden ir a ver sus trabajos en Instagram. Es una excelente ilustradora. Es bastante chévere también al trato. Y lo curioso es que te das cuenta del estilo que tienes hasta que otra persona te lo dice. Y con esto del estilo voy a responder a la pregunta de cuáles son mis artistas de preferencia o cuáles son los que han influenciado mi trabajo. Y realmente son muchos. Está Art Germ, está Cinex Design, Warren Lau, Ross Tran por supuesto, Gianluca Roli, Admet Aldori y muchos más. Son muchísimos. Lo que he hecho es un compendio de sus trabajos. Los he ido stalkeando en mis redes sociales cada vez que salen posteando videos o en Art Station. Y al final lo que pongo es mi toque y mi propio sabor al dibujo que estoy haciendo. Sonmaris1993 pregunta ¿Cuál es tu estilo de dibujo realista o cartoon? Siguiendo un poco lo que había comentado antes, me agradan ambas aproximaciones. Pero me gusta más el estilo sketchy con trazos duros y suaves para alcanzar lo que quiero hacer. Para dibujar empecé con el manga hace muchos años y luego empecé empaparme un poco del estilo americano. Y al final creo que quedé en medio de ambos estilos. Y la última pregunta es de Ricardo Espósito ¿Por qué eres tan sexy? Pues ¿Qué puedo decir? Como vegetales, ejercito un poco, duermo bien. Eso es mentira. Lo cago de estar no charme mucho. Y el resto del trabajo lo hace la ropa, como un 75%. Y bueno mis amigos, gracias por venir a ver este video. Espero lo hayan disfrutado. Pronto realizaré otro con más preguntas y respuestas. ¿Saben cómo estar pendientes? Suscríbanse. Y denle a la campanita notificaciones. Así sabrán cuando sale mi próximo video. Y por qué no, deja tu like y comenta. Nos vemos pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!